Hola, muy buenos días. Estamos en Morelia, Michoacán, en el Jardín de las Rosas. Aquí exponemos domingo a domingo las obras que creamos. Cada artista, somos alrededor de 18 pintores y escultores. Entonces, los invitamos y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bajo el cielo de Morelia, yo te quiero, no es alguien que te quiero y te amo como nunca y jamás. Bajo el cielo de Morelia, te dedico esta canción y te declaro mi amor. Bajo el cielo de Morelia, capital de Michoacán, y al luz de las estrellas, te dedico a ver, la formación maria, lluvia una banda, me llena a amar. Ahí está ahí. Bajo el cielo de Morelia, y mil besos te quiero dar. ¿Están bien? 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!